lo sintió delicioso se miraba bonito y ahorita vamos a pelar unos hijos para echarle un guiso que quiere mi mamá si, ahí lo invitamos si usted gusta ahorita para donde vamos entonces viene de allá, de Irlanda quiere quedar aquí para vos porque me la perturba mami mandenle un saludo a los suscriptores me vas a ver los suscriptoritos este es el trapo en la cabeza yo lloraba no voy a lavar no voy a la alarma ve su cruchero me va la alarma en la cocina acuérdense la fila la agua mami 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 me voy con 10 días me voy con 10 días me voy con 10 días cuando una gente soba yo también me sobo ¿Quién quiere que el diablo no te ande a robar? Turquito, hace 10 días hoy Turquito. Ya si poches las morales. Yo hacía poca más grande, me decía yo. Eso, debe ser. Tiene que pedirle algo bonito. Bien. ¿Tiene jabón? Sí, tiene el jabón a Adolfo. ¿Tiene jabón a Adolfo? Sí, sí hay luz. Ya viene la Navidad, ¿verdad Adolfo? ¿Quién te dice que? Sí, sí. Yo soy divertido San Angelito, mi gente. Y él también es diferente, es Angelito él. Él es Angelito porque tiene a mitad. Tiene, papá. Hasta la puente, en el alma, es la sangre libre. Es la sangre, el alma a los malinos. El alma a los malinos. El alma a los malinos. Igual uno a los malinos. Los malinos tienen la cama, ¿no? Porque somos animalitos, papá. No se hace por eso. A ver. El alma a los malinos. No, no, no. No, no, no. Bueno, pues entonces, mi gente. Hicimos este videíto para probar. Para ir probando cómo está la cosa por aquí. Y les mandamos un saludito a toditos. Yo creo. Cuídense muchísimo. Y muchas gracias por el apoyo. Los invitamos a suscribirse. Los invitamos a suscribirse.